hola queridos amigos y amigas del canal aquí alexius vidarios esta vez con un anuncio muy importante se viene se viene se viene el evento conocido llamado afamado el dmt electric day que es ni más ni menos que una serie de competencias que se van a realizar aquí en argentina en los cedros gold club en la provincia de buenos aires para todos los latinoamericanos y también por supuesto para todos los hispanoparlantes y de qué se va a tratar esta competencia que está auspiciada y organizada por nada más ni nada menos que nuestros amigos de eco alcina que los tenemos ahí arriba se va a tratar de cuatro eventos principales en donde vamos a tener una carrera por equipos un cuadrangular cuatro equipos de tres competidores por equipo donde van a realizarse dos series preliminares de dos carreras cada una y luego se va a realizar una final esto va a ser en un circuito hermoso que ahora voy a estar poniendo para ustedes para que lo recorran obviamente no está delimitado el circuito con marcadores ni nada pero el día de la carrera lo va a estar aún así fíjense que el terreno es espectacular para correr es un pasto muy limpio no está poseado ni nada por el estilo se puede correr perfectamente bien y a muy alta velocidad lo que también va a ser emocionante también vamos a tener tres partidos de polo wheel categoría menores dos partidos preliminares y una final vamos a tener también algo muy divertido que va a ser una carrera lenta en donde van a tener los participantes que recorren un tramo de 10 metros en el mayor tiempo posible y quien cruce la línea último va a ser declarado ganador y también por último vamos a tener una carrera utilizando el mismo circuito de carrera que utilizamos para los mayores pero para los menores va a ser una carrera de menores a tres vueltas va a ser un día espectacular va a haber mucha gente querida muchos monociclos eléctricos también va a haber un restaurante en el lugar donde ustedes van a poder hacer un break a partir de la una de la tarde después voy a poner un link al cronograma de actividades también el 19 de noviembre están invitados a venir a participar y a disfrutar de un día lleno de monociclos lleno de actividades para que ustedes se diviertan pista de entrenamiento vamos a dar clases también voy a tener el honor de ser uno de los jueces del evento voy a ser bastante mano dura espero poder verlos a todos a nuestros hermanos latinoamericanos a nuestros hermanos hispanoparlantes porque no también puede venir gente del viejo continente así que los veo allá espero que les haya gustado este anuncio les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo vídeo y más importante aún en el próximo evento